que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy estamos en Jalapa Nueva Cebolla nuevamente porque ustedes saben que en Nicaragua hay una discordia entre cuál es el deporte rey hay muchos que dicen que el béisbol y hay otro bando que dice el fútbol pero aquí en Jalapa Nueva Segovia eso no tiene discusión pues sí señores aquí en Jalapa Nueva Segovia se respira fútbol por todos lados este es el deporte de esta ciudadanía por eso también Jalapa tiene la mejor afición del fútbol nacional y el día de hoy que es un día muy importante porque es el derby de la Segovia vamos a ver cómo se comporta esta gente de Jalapa recibiendo al Deportivo Ocotal también les voy a dar parte de la historia del fútbol de Jalapa o sea todo lo que ha hecho Jalapa en el máximo circuito del fútbol nacional además qué fue lo que hizo Jalapa a nivel internacional Quiero decirles de que Estelí y Jalapa son las únicas dos ciudades que tienen títulos de primera división aquí en Nicaragua el estadio de Jalapa se llama Alejandro Ramos Turcio y quiero contarles una historia bien bien curiosa que cuando se fundó el nuevo equipo o sea cuando desciende el Deportivo Jalapa cuando pierde la franquicia el Deportivo Jalapa entonces se quiere crear un equipo nuevo y según me cuentan tuvieron que recurrir a un equipo de barrio para que fuera a jugar a la tercera división entonces el equipo se llama Alejandro Ramos Turcio por eso al final el equipo se llama Municipal ART Jalapa porque lleva su nombre desde barrio o sea lleva el nombre de que era un equipo de barrio estuvo en tercera segunda y ahora es uno de los equipos que está luchando por quedar campeón en la primera división del fútbol de Nicaragua ya metiéndonos de lleno a la historia del fútbol de primera división en Jalapa decirles de que su primer equipo fue el Deportivo Jalapa fundado en el año de 1995 y cual quedó campeón en la temporada 2001-2002 venciendo al Walter Ferretti 4 a 0 en el partido de vuelta tras quedar 1 a 1 en la ida tras haber quedado campeón empezaron a tener problemas financieros lo que provoca la salida de jugadores clave y teniendo problemas para armar un equipo estable para defender el título y también para competir en la Copa de Campeones de UNCAF ya en dicha copa recibieron 40 goles en tres partidos incluyendo una derrota de 19 a 0 ante el Árabe Unido de Panamá algo que queda en la historia negra del fútbol de Nicaragua tras su descenso en la temporada 2007-2008 debido a que no se presentó a tres partidos de la temporada el club fue disuelto en el año 2008 tras la desaparición del Deportivo Jalapa en el año 2008 fue fundado en el 2011 el municipal ART Jalapa y logró su ascenso a la primera división de Nicaragua en la temporada 2012-2013 con lo que la ciudad de Jalapa volvía a tener un equipo en la máxima categoría tras seis años de ausencia el estadio es conocido como el Nido del Cóndor en honor a Jairocruz Castillo que falleció siendo jugador aún del Deportivo Jalapa por eso el número 5 en Jalapa no está disponible en honor a él antes de continuar quiero agradecer a Ramos Store por haber patrocinado el vídeo del día de hoy si usted anda por Jalapa y quiere zapato deportivo de calidad Ramos Store es la solución bueno ya vamos rumbo al estadio Alejandro Ramos Turcio porque vamos a enseñarles cómo se vive en los partidos de primera división acá en Jalapa quiero enseñarles la cabina de operaciones de los muchachos de Tito Productions que se han lanzado todos los partidos de la ART Jalapa me imagino que uno o dos partidos son los que no estaban los muchachos pero de aquí a la donde salen todos los que ustedes miran en YouTube y en el canal 15 de Liga Primera en el estadio Alejandro Ramos Turcio y 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 el fan número uno del deportivo total a novelito lo encontrarán en todos los estadios de Nicaragua detrás del deportivo total y 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 terminó El derbi de la Seobia Jalapa le ganó 2 a 0 al Deportivo Total Chatele Ya se dieron una idea de ustedes De cómo se ve el fútbol En la ciudad de Jalapa Y entonces aquí va la pregunta de ustedes En realidad La barra de Jalapa Es la mejor barra de Nicaragua Bueno Chatele Este ha sido el video del día de hoy Ya saben que si quieren formar parte De la familia de Iacachemba y Axel Tuber Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierda un nuevo video Así que nos vemos en la próxima mis Chatele De que vieron Que Jalapa tiene Y va a tener de sobra Mucho talento para el fútbol Nacional Música 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 Música